En el marco de la implementación de los acuerdos de paz se presentó el protocolo del componente de acompañamiento internacional en la ciudad de Bogotá. El comisionado de paz habló de los inconvenientes de la implementación. Finalmente, el comandante Iván Márquez habló de la importancia del acompañamiento internacional. Y de organizaciones que van a estar atentos al desarrollo de los compromisos adquiridos por las partes en la mesa de conversaciones.